Y los excesos, señor alcalde, señoras, tenientes de alcalde, delegada de cultura, miembros de la corporación, señoras y señores. Es para mí un honor el poder pregonar a esta 27 edición de la Feria del Libro de mi ciudad. En un momento, además, en el que estoy inmerso de lleno en asuntos culturales que de verdad, de verdad me colman. Y el que el ayuntamiento con su alcalde a la cabeza y la delegada de cultura hayan pensado en mí para este tema, es una enorme satisfacción que voy a tratar de compensar por la mejor de mis propuestas. Y quiero, ya que he preguntado si estas ferias tenían una dedicatoria especial y se me ha comentado que no la tienen, quiero hacer, digo, una dedicatoria, al menos de este pregón, al mejor de los escritores gráficos del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y que ha fallecido hace solo unos días, como es el maestro Antonio Mingote. Y aprovechando esta dedicatoria, quiero decirles que, si yo tuviese que volver a empezar a vivir y me dejasen elegir la forma de hacerlo, yo elegiría ser uno de esos vagabundos que el maestro Mingote pintaba bajo los puentes, comiendo una lata de sardinas mientras se dedicaban a compadecer a los comedores de langostas, ya que los periódicos contaban que las langostas tenían sabor a petróleo, o sintiendo auténtica pena por los poderosos que ayer fueron víctimas de la bajada de la bolsa. Yo querría ser uno de esos vagabundos porque dicen esas cosas sin siquiera ironía, y menos todavía con envidia o con un poco de amargura. Esos vagabundos son libres. Se sienten, de verdad, seriamente superiores a los pobrecillos que están encadenados al dinero. Santa Teresa diría de estos vagabundos que los poseen todos porque no desean nada. Son viejos, pero jovencísimos. Viven bajo los puentes, puentes que ya solo existían en la propia imaginación milagrosa del maestro Mingote, pero están en ellos mejor que en un palacio. Visten harapos, pero son gente limpísima. Y son un prodigio de humanidad. Tanto es así que uno teme que sean solo fruto de los sueños del dibujante, pero que éste no encontraría ya modelos reales en los que inspirarse. Me gustaría ser, sí, un vagabundo o un vagamundo. No estar encadenado a oficio ni beneficio. Me gustaría moverme por las únicas pasiones del amor y de la libertad. Me gustaría saber más de las flores y de los pájaros que de los coches. Me gustaría estar mejor informado del curso de las nubes que del proceso de los golpistas o de las primas de riego. Me gustaría entenderme mejor con los niños que con los catedráticos. Me gustaría, ya veis, todo lo que no poseo. De lo visueño imposible y dorado sería el de que un día se me pudiera explicar la verdadera opinión de lo que tiene que ser un ser humano. ser un vagabundo por fuera y una biblioteca por dentro. Supongo que muchos de ustedes habrán tenido la ocasión alguna vez de leer la imponente novela Fahrenheit 451 y en la que su autor, Bradbury, profetizó hace ya unos cuantos años el mundo espantoso que se nos venía encima. Un mundo en el que ya no será verdad que las personas nacemos iguales, pero sí que será cierto que las personas terminaremos todas por ser iguales. La civilización contemporánea es una gran domadora. Todos entramos por sus aros, año a año. Poco a poco, todos vamos comiendo lo mismo. Vamos cantando lo mismo y vamos pensando lo mismo. El gran dictador es Mister Mediocridad y se va haciendo dueño de todos nosotros. Tira de nuestra nariz con un narito llamado Salario. Nos enseña cada tarde a saltar como dulces perritos a través de ingeniosos ejercicios televisivos. Pone agua en el vino de nuestros sueños y esperanzas y corta las uñas a nuestras ilusiones. Nos hace subvivientes. Nos hace subhumanos. Y en ese mundo vertiginoso que nos pintaban no hacía falta siquiera que el gran dictador apretase los tornillos de su censura. Había mandado que se quemaran todos los libros, ya que todo libro con ideas es una escopeta cargada de vitalidad. Pero en realidad, los quemadores de libros apenas tenían trabajo. Simplemente porque la gente había abandonado la lectura, buscando trabajos más digeribles y que exigiesen menos esfuerzo. Los periódicos se morían, contaba Bradbury, como enormes mariposas. Nadie deseaba volverlos a ver. Nadie los echó de menos cuando desaparecieron. Y esto que escribió Bradbury hace tanto tiempo, pues hacia eso vamos. Pero afortunadamente, en esa misma novela de Bradbury, hay también gente rebelde. Gente que, ante esa persecución de los libros, han decidido convertirse en ellos, en ellos mismos, convertirse en libros. Y como no pueden poseerlo, cada uno se ha aprendido uno de memoria. Y se reúnen de vez en cuando. Quizás, quizás también, bajo esos puentes que nos dibujaba Antonio Mingote para leerse los unos a los otros. Hay un señor que es nada más y nada menos que la República de Platón. Otro se ha convertido en los viajes de Goyiver. Hay incluso cuatro amigos que han decidido ser los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Viven como vagabundos, pero son realmente libros. Por eso, se definen así, como vagabundos por fuera y bibliotecas por dentro. Son cuerpos libres y desencadenados. Son almas llenas y plenas de felicidad. A lo mejor, a lo mejor me dedico un día a fundar una asociación de gente que tenga la funesta manía de pensar. Gente que no acepten esta generación de papillas digestibles a las que quieren reducirnos. Gente que no estén dispuestas a tragarse cada mañana una rueda de molino. Seguro, seguro que nos declararían ilegales, pero no sería nada importante. Es difícil, muy difícil, que se invente una ley que prohíba tener el corazón entero y el alma puesto en pie. Y el ser así, y el ser así, el pensar de esta manera que les estoy diciendo, se lo debo sin lugar a dudas a mi familia. Eduardo Damici dijo aquello de que el destino de muchas personas ha dependido siempre de que en su casa paterna haya o no haya habido una biblioteca. En mi caso, puedo confirmarlo, una de las cosas que más tengo que agradecer a mi familia es el que en mi infancia hubiese en casa libros. Desde luego, no había mucho, pero sí lo suficiente para alimentar con ellos mi imaginación y mi alma. Por eso compadezco tanto a muchos chavales en cuyas casas he visto que no hay otro comestible espiritual que algún cómic, una revista o como mucho un periódico. Y recuerdo siempre aquella lamentación de Menéndez y Pelayo que al quejarse de que su generación se hubiese educado en los cafés y en los clubes decía siempre que la generación siguiente si quería valer algo debería formarse en las bibliotecas. ¿Qué pensaría? Menéndez y Pelayo de los que se forman solo en las discotecas, en los pabellones deportivos o sobre los lomos de las motos. Es curioso, pero yo he visto muchas veces que se nos dice que es bueno hacer deporte, que es bueno para la salud estar en forma, pero sin embargo no he visto ningún eslogan en ningún sitio que diga que es bueno para la salud leer un libro. Nada me asusta más que un chico o una chica que dice que se aburre los sábados por la tarde o que se machaca sus horas ante la televisión porque ni se le ocurre coger un libro con un mínimo de peso específico. Hoy en España es cierto que se han multiplicado la venta de libros. Se ven muchos libros en los kioscos y en las librerías y en bastantes domicilios se encuentran diferentes colecciones baratas de novelas o de obras de historia o de viajes. Pero, ¿qué libros son los que realmente se venden? ¿Cómo están seleccionadas esas bibliotecas? Realmente no hay nada más difícil que una antología de libros. Un libro hay que elegirlo como un amor. Hay que elegirlo personalmente. Hay que ir descubriendo lentamente qué autores le alimentan a uno con cuáles autores se enriquece. Por eso toda biblioteca auténtica tiene que ser como un autorretrato de su dueño. Emerson decía que la biblioteca de una persona es una especie de harén por lo que todo lector con mucha sensibilidad siente una especie de pudor de mostrar sus libros a la gente a los extraños. Es cierto mostrarla si es auténtica es como desnudar el alma es como enseñar los íntimos veneros en los que uno aprueba. por eso por eso un buen lector sabe que tiene que irse quedando cada vez con menos volúmenes con menos libros pero estos tienen que ser a la vez más suyos. No hacen falta muchos libros para formar una gran biblioteca. Lo que sí es necesario absolutamente necesario es que sean libros muy leídos y que sobre todo sean libros muy releídos como decía nuestro alcalde en su intervención porque el que no soporta dos lecturas es que no merece ninguna y lo mismo que un buen amigo solo llega a serlo con muchos años de trato pues igual ocurre con los libros. Lo es cuando nos ha ido acompañando desde la juventud hasta la madurez. En cambio hay gran cantidad de libros inútiles que se publican y que se leen. Montesquieu ironizaba al decir que la naturaleza había dispuesto sabiamente que las tonterías de las personas fuesen pasajeras y los libros sin embargo se encargan de hacer estas tonterías inmortales. Desde luego no le faltaba ni gota de razón a Montesquieu sobre todo cuando se piensa en tantos libros que se publican solo para satisfacer la vanidad de sus autores. Cervantes decía bien sé lo que son las tentaciones del demonio y que una de las mayores es sin duda ponerle a un hombre el entendimiento de que puede componer e imprimir un libro por el que gane tanta fama como dinero y tantos dineros como fama pero si hay libros estériles también hay lectores que son capaces de esterilizar a la misma fecundidad porque hay quienes se tragan páginas como si se drogasen una buena lectura amigos es un gran placer pero también es un gran trabajo y si el lector al leerlo no pone al menos la mitad del esfuerzo que invirtió su autor al escribirlo lo más probable lo más probable es que los dos se queden infecundos y sin embargo que alegría cuando una biblioteca es tu gran reino y uno puede decir como aquel personaje de Shakespeare que renunciaba a una posesión y decía mi biblioteca es un docado lo suficientemente grande que hermoso es cuando tu biblioteca es la despensa y es el hospital de tu alma cuando en ella te llenas de vidas y te curas de las heridas del tiempo cuando descubres que lo único malo de las bibliotecas personales es que uno no puede llevárselas consigo a la eternidad de todas formas allí estará el maestro Antonio Mingote esperando y dibujando y seguirá siendo el alimento para nuestra alma Feliz Feria del Libro a todos nada más y muchas gracias Enhorabuena Patricio muchas gracias